En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Monseñor Fulton Sheen va a decir que nosotros nos convertimos en aquello que amamos, y ahí la importancia entonces de la meditación para irnos convirtiéndonos en aquello que la meditación nos hace amar, que es a Dios mismo. Dice, una de las oraciones más elevadas es la meditación. Es un poco, dice él, como una fantasía o un soñar despierto, pero con las dos diferencias importantes. En la meditación no pensamos acerca del mundo o de nosotros mismos, sino acerca de Dios. Y usamos la voluntad para hacer firmes resoluciones que nos arrastrarán cerca de las mansiones eternas. La meditación nos eleva a Dios, permite la meditación, la suspensión de la lucha que tenemos contra nuestras desviaciones, la lucha contra las tentaciones, ¿para qué? Para adentrarnos nosotros mismos y encontrar allí al Espíritu Santo. Silencia la meditación, el ego, el amor propio, con sus demandas clamorosas, con el fin de que pueda escucharse los deseos del corazón divino. Utiliza nuestras facultades, pero no para especular sobre asuntos alejados de Dios, sino para despertar en nosotros, de ajustarnos más a la perfección de la voluntad divina. Cultiva una actitud verdaderamente científica, en sentido de objetiva, ¿no? Hacia Dios, como la verdad, nos libera de nuestras predisposiciones y nuestros prejuicios, para que podamos eliminar todas las ilusiones de nuestras mentes. Elimina de nuestras vidas, por último, todas las cosas que impiden la unión con Dios y fortalecen nosotros el deseo de que todas las cosas buenas que hagamos se hagan para su honra y gloria. Sigamos entonces con empeño, con muchas ganas, tratando de poder profundizar verdades que ya conocemos, ¿sí? Repetimos esa idea. Son verdades conocidas, pero que queremos profundizar. No el mucho saber, arte y satisfacer el alma, sino el poder gustar internamente de las cosas, lo dice San Ignacio. En este caso, vamos a meditar acerca de la muerte. No vamos a seguir ningún punto del librito de los ejercicios, porque propiamente no trae San Ignacio ese tema, así ex profeso. Pero el padre Polanco, en la nota al pie de la edición en latín de los ejercicios, el padre Polanco fue secretario general de la Compañía de Jesús en vida de San Ignacio. Él pone esta nota, si al que da los ejercicios le parece convenir al provecho de quienes los hacen añadir a estas otras meditaciones, como por ejemplo de la muerte u otras sobre las penas del pecado, el juicio, etc. No se crea que le está prohibido aquí, aunque no se ponga. Por eso nos tomamos de esta regla, de esta nota, y hacemos esta meditación de la muerte. Nos vamos a poner en la presencia de Dios como siempre. La oración preparatoria va a ser la del número 46 de los ejercicios. La historia va a ser meditar sobre la muerte, como dijimos, y sobre todo viéndola desde el punto de vista de una consecuencia del pecado. Como dice Romano 5.12, San Pablo, Así pues, como por un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos habían pecado. ¿Por qué la tenemos que ver desde ese punto de vista? Porque de hecho así lo es, pero también porque estamos en la primera semana de los ejercicios, donde el objetivo es justamente tomar noticia de la maldad del pecado, de lo feo que es el pecado, del mal que nos hace, de las consecuencias trágicas, y convertirnos entonces de ese pecado. Y por eso la muerte viene bien entenderla desde este punto de vista que venimos diciendo. En cuanto a la composición del lugar, nos podemos imaginar con mucho fruto nuestra propia muerte. Quizás no es tan difícil, más o menos todos sabemos dónde nos van a enterrar, dónde nos van a velar. Imaginarse entonces con los parientes al lado, unos llorando, esto, lo otro. Bien, imaginarse lo más real que pueda la propia muerte. Incluso, si tuvieran la posibilidad, mirar en algún momento una calavera, un cráneo. Uno puede decir, bueno, qué mal gusto, padre, pero eso lo hacían los religiosos en la antigüedad. Tenían ahí a mano, en el escritorio, en un lugar de meditación. Y a veces hasta tenía un cartelito de esa calavera y decía, fui lo que eres, serás lo que soy. Tarde o temprano nosotros vamos a terminar así. Tarde o temprano. Entonces es una buena realidad poder imaginarse eso, traerlo a nuestra imaginación como algo bien concreto. La petición, ¿qué vamos a pedir aquí? Bueno, con libertad ya van agarrando de la mano los ejercicios. Entonces con libertad pueden ustedes decidir qué pedir. Puede servir mucho pedir la gracia de vivir con la conciencia de que vamos a morir. De mirar la muerte con ojos de fe, la vida con ojos de eternidad. Pedir la gracia de que cuando nos alcance el momento de la muerte estemos sin apego, sin afecto desordenados. Bueno, en fin, con toda la libertad que ustedes quieran, hacen la petición de esta meditación. Vamos a dividir, como siempre, en tres puntos esta meditación. Y en el primer punto vamos a hablar acerca de la certeza de la muerte. Todos nos vamos a morir, es una cosa evidentísima. Y no les estoy diciendo nada que no sepan, pero no vivimos a veces con esa verdad de por medio. A veces pareceríamos que somos eternos, porque no consideramos esa verdad. Y tenemos que hacerlo, porque es una gran verdad. De hecho, en este momento de la historia, con el COVID-19, parecería que, claro, el mundo sin fe tiene un terror a la muerte. Y son capaces de encerrarse totalmente y no salir, incluso a faltar a la caridad o faltar al deber de cada uno, en algunos casos, por un terror a morir. ¿Por qué? Porque, claro, se les presenta la muerte como más cercana. Porque, bueno, algunas personas han muerto. Bien, es que, claro, falta esa visión de fe, falta esa conciencia de que íbamos a morir. Pero, ¿que acaso no sabíamos que íbamos a morir? ¿Por qué tanto terror? ¿Por qué tanto miedo? Además que las cifras de los muertos por COVID son menos de las cifras muertos por otra cosa. Si la gente, digamos, con ese miedo, habría que estar siempre con miedo a morir. Porque, en definitiva, la muerte está a la vuelta de la esquina. Es una certeza, vamos a morir. Es una cosa evidente. Inciertos son, dice San Agustín, nuestros bienes y nuestros males. Una cosa es cierta, la muerte. Y el mismo santo, se resiste al fuego, se resiste al agua y al hierro. Hasta el poderío de los príncipes se puede contrastar. Más la muerte, ¿quién la resistirá? Por eso San Alfonso María de Ligorio, en un libro hermoso, cuyo título quizás no es muy taquillero por el mundo en que vivimos, pero es excelente el título y el libro, se llama Preparación para la muerte. Dice así, vive en buena hora, hermano mío, cuantos años quieras, pero al fin vendrá un día y aquel día tendrá una hora que para ti ha de ser la última. Para mí que estas líneas escribo, dice él, y para ti que las lees ya está decretado el día y la hora y el momento en el cual no podré yo más escribir, ni tú tampoco podrás más leer. Nosotros podemos agregar que, en mi caso, morir, yo no podré más hacer un video y tú escucharlo. En definitiva, hace unos momentos mi madre me manda un video de un autor y al rato me lo manda y me dice, mira averigué quién era y ya se murió, se murió ayer, me dijo. Bueno, así puede pasar con quien le está dictando estos ejercicios. Pues, como dice el Salmo, sigue el santo, ¿Quién es el hombre que vive y no verá la muerte? 88-49. Promulgada está la sentencia y no ha habido un hombre tan loco que se haya alabado de poder escapar a la muerte. Lo que a tus antepasados aconteció, a ti también te ha de acontecer. San Cipriano decía que nacemos como con una soga al cuello y cada día que va pasando es como que vamos avanzando hacia la muerte y un día esa soga llega hasta su máxima extensión y tira y nos morimos. Dice el Salmo, El hombre semejante a un soplo, sus días como una sombra que pasa. ¿Por qué? Porque la muerte se acerca y se acerca rápido. Salmo 144.4. El número de los días del hombre, cuanto mucho, son cien años, como una gota de agua en el mar, como un grano de arena. Así son sus pocos años a la luz del día de la eternidad. Claro, porque si nosotros vivimos con la certeza de que realmente nos vamos a morir, entonces la vida parece corta y porque comparado con la eternidad y nos hace bien pensar esto porque realmente es muy corta la vida. Estaba por morirse mi padre de cáncer, falleció hace unos cinco años al momento de grabar este video, por supuesto, y me decía, mira, yo tengo 66 años y si tuviera 76 u 86 o 96 te diría exactamente lo mismo, la vida pasa muy rápido. Cuando llega el final, no importa cuántos años uno tiene, la vida pasó muy rápido. La muerte es cierta, entonces nos vamos a morir. Es evidente y hay que animarse a considerar esta verdad. En este segundo punto les comparto este video. Vemos este sacerdote que no lo conozco más que de nombre, pero que debe haber sido un santo. Dejemos el video con el audio. Gracias, Señor. El segundo punto que vamos a tratar entonces es que el momento de la muerte es incierto. Este sacerdote murió de manera hermosa, ¿no? Predicando y diciendo esas palabras tan hermosas que acabamos de escuchar y leer la traducción. Bueno, ojalá nos encuentre así la muerte. Puede llegar en cualquier momento. En cualquier momento. Y esto tenemos que tenerlo presente. Dice el Señor, Apocalipsis 22, 12 y 13. Vengo presto, vengo pronto. Y conmigo mi recompensa para dar a cada uno según sus obras. Viene pronto. ¿Por qué? Porque es difícil decir que uno está preparado para morir. Ah, sí, acá viene la muerte. Llega en el momento menos pensado muchas veces. Oh, loco, va a decir la imitación de Cristo. ¿Por qué piensas vivir mucho no teniendo un día seguro? ¿Cuántos han sido engañados y sacados del cuerpo cuando no lo pensaban? ¿Cuántas veces oíste contar que uno murió a espada, otro se ahorcó, otro cayó de lo alto y se quebró la cabeza, otro comiendo, se quedó pasmado, a otro jugando le vino su fin? Uno muere a fuego, otro a hierro, otro con pestilencia, otro a manos de ladrones. Y así la muerte es el fin de todos y la vida de los hombres pasa como una sombra. Llega la muerte en cualquier momento. ¿Para qué entonces, por ejemplo, atesorar? Como si nunca fuera eso. El Señor dice, atesorá tesoros en el cielo. Pero Dios le dijo a aquel rico, en Lucas 12, 20, Necio, esta misma noche te reclamarán el alma, las cosas que preparaste. ¿Para quién serán? ¿Para qué amontonar? De hecho, hay personas que, gente por ahí de los medios de comunicación, ¿para qué tanto? No le va a alcanzar ni mil vidas para gastar todo ese dinero. La muerte llega y llega en el momento menos pensado. Por eso, ojalá que se nos pueda hacer aquella coplita como un cantito interior que nos recuerde estas verdades. Mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que vas a morir, mira que no sabes cuánto. Y también repetir esa súplica, ¿no? Que antes se hacía y ahora como que ha perdido, se ha perdido la moda, por decirlo de algún modo, porque lamentablemente vivimos en un mundo más ateo, incluso la espiritualidad a veces nuestra es más fofa, de la muerte súbita, líbranos, Señor. Porque la muerte súbita es la muerte repentina. Es mejor que el Señor nos dé la gracia de estar preparados. Es mejor morir de un cáncer que morir en un accidente. O sea, que la muerte nos llegue como Dios quiera, eso va a ser. Pero si uno tiene que pedir, Señor, estar preparado y no sé si me muero en un accidente si lo estoy. Entonces, claro, el pensamiento cristiano de la muerte me invita justamente a que Dios me dé tiempo y si sufro en ese tiempo, también confiando en que Él me va a dar la gracia de prepararme y de resistir ese dolor, bueno, mejor así. Porque incluso si sufra aquí, aquí se sufre menos que en el purgatorio y podré estar menos tiempo allí. Bueno, entonces, del primer punto, de que la muerte es cierta, y del segundo punto, de que el momento de la muerte es incierto, resulta este tercer punto que es el hecho de que debemos estar preparados. O sea, hay que tomar conciencia de que el momento de la muerte es muy importante porque fija nuestra alma en la eternidad. Si nos encuentra la muerte de cara a Dios, en gracia de Dios, en amistad con Dios, entonces podemos ir con Él para toda la eternidad. Si nos encuentra de espaldas a Dios en pecado mortal, negando a Dios con nuestros actos, con nuestros pensamientos, entonces no podemos salvarnos. Es muy importante ese momento. Por tanto, tenemos que prepararnos. El mundo moderno se prepara. No digo que tenga nada de malo, pero los equipos de fútbol se preparan, entrenan, la concentración antes del partido, todo para hacer un gol. Bien, está bien, no tiene nada de malo. Ahora, si nos preparan para esas cosas, o nosotros nos preparamos para otras, que tampoco son malas, ¿por qué no nos preparamos para algo mucho más importante como es la eternidad? Que se decide si me voy con Dios o no me voy, lo decido yo, porque en definitiva lo que hace la muerte es eternizar ese momento, si estoy en gracia o no estoy en gracia. Prepararnos, entonces, ¿cómo nos vamos a prepararnos para morir? ¿Y cómo nos preparamos para morir? Bueno, yo digo algunas cositas, pueden tener en cuenta otras. En primer lugar, pensar en la muerte. Esto que estamos haciendo. Pensar en la muerte. Hay gente que dice, no, no, no me hable de la muerte, padre, no me hable de la muerte. ¿Para qué hable? Como si hablar de la muerte fuera algo tan terrible, pero si nos vamos a morir, ¿qué problema hay? ¿Acaso negando eso no va a suceder? Lo único que sucede, si lo negamos, es que no estamos preparados. Pensar en la muerte. Ojalá todas las noches antes de acostarnos pensemos, quizás no nos despertemos el otro día y eso nos va a hacer acostarnos a dormir con un pensamiento más santo y si no estamos en gracia, hacer tratarnos de un acto de contrición perfecta. Animarse a pensar en la muerte. Por no pensar con frecuencia en nuestra última hora, decía Teófilo, Cometemos muchos pecados, porque si pensáramos que el Señor ha de venir y que nuestra vida ha de concluir pronto, pecaríamos menos. Qué verdad. Pensar en la muerte. Encontrarse de alguna manera con la muerte. En el pensamiento en cómo ayuda a vivir esto. Cómo hace que todas las cosas que nos atraen y nos apegamos en esta vida sean nada. Contaba un sacerdote amigo que se recibió de doctor en historia en Italia y fue a agradecerles a unos capuchinos, unos franciscanos capuchinos, si mal no recuerdo eran. Agradecerles porque le habían dado alojamiento durante un tiempo. Y bueno, muy bueno, los capuchinos lo recibieron. Y uno le quiso hacer un regalo y le dijo que lo acompañe. Y le hizo pasar una puerta, otra puerta, una parte del convento que él no conocía. Y de un momento abre así una puerta y estaban todos esqueletos de franciscanos colgaditos y con su hábito puesto. Entonces él quedó. Entonces el franciscano lo hace pasar, el viejito. Dice, mira, mira, dice este. Ahora sí en italiano, ¿no? Pero este fue superior general de la orden tantos años. Este fue tal cosa. Como diciendo, sí, todos los títulos que quieran. Están muertos. Y después llegaron. Y este fue doctor en historia y escribió tantos libros. Y él justamente se había recibido de lo mismo. Dice este sacerdote que fue el mejor regalo que recibió. ¿Por qué? Porque en definitiva le estaba enseñando que por más títulos y cosas, todo se acabó con la muerte. Y si tienen los franciscanos eso en el convento, es justamente por lo mismo. Se muere un franciscano, al menos esa rama de los franciscanos lo hacen entrar en un horno. Especial y quedan solo los huesos. Y después lo... Sí, para unos religiosos está muy bien. ¿Por qué? Porque en definitiva, ¿en qué me voy a pegar? ¿De qué cosas? ¿Mi ego? ¿Qué? Si sé que en un tiempito más estoy colgadito. Pues en definitiva, es una buena manera. También para nosotros visitar un cementerio, rezar por un pariente difunto, también hace el mismo efecto. Además de la obra de piedad que uno hace, el mismo efecto espiritual de tener presente que vamos a terminar en el mismo lugar. Bien, pensar en la muerte, encontrarnos con la muerte. Hacer buenas obras. Por supuesto, porque en definitiva, al otro lado, nos llevamos solamente, como dice la Madre Teresa, lo que dimos. Las buenas obras. Muy contrario al pensamiento egoísta de acaparar. Ella estaba enferma de sida, una joven en un hospital en Argentina, un sacerdote, la fue a visitar y ella con los ojos llenos de lágrimas le decía Padre, están vacías mirándose las manos. Bueno, pero en realidad, al menos le estaba entregando a Dios el arrepentimiento. Y eso no es poca cosa, ¿verdad? Tenemos que tratar de evitar aquello que nos dice el Señor. No te presentes ante el Señor con las manos vacías. Sirácida 35.6 Dice la imitación de Cristo ¿Quién se acordará y quién rogará por ti después de muerto? Ahora, ahora hermano, haz lo que pudieres, que no sabes cuándo morirás ni qué te acaecerá después de la muerte. Ahora que tienes tiempo, allega espirituales riquezas inmortales y no tengas demasiado cuidado, salvo de tu salvación y de las cosas de Dios. Hazte amigo de los santos, honralos imitando sus obras, para que cuando salieras de esta vida te reciban en las moradas eternas. Hacer buenas obras, ¿sí? Porque, si bien uno puede, por, no sé, por una abuelita, una mamá que rezó toda la vida, una persona puede convertirse en el último instante por esas gracias tan especiales de Dios. Sin embargo, como suele decirse, el árbol cae para donde está inclinado. Entonces, lo más probable, si uno vive mal, es que muera mal. Y si vive bien, es que muera bien. Aquella frase en latín, Sicut vita finis ita. Así como es la vida, así es la muerte, así es el fin. Y no me puedo arriesgar. Bueno, sí voy a vivir así, total, y vivir mal, y arriesgarme a morir, a morir mal. Es el riesgo más tonto que podamos tomar, más estúpido que podamos tomar en nuestra vida. Por eso, hacer buenas obras, pensar en la muerte, hacer buenas obras, y por último, vivir como si estuviéramos por morir. Conocí desde la anécdota de la vida de Santo Dominguito Sabio. Que sale Don Bosco, al patio de una de las escuelas, de sus escuelas, y le pregunta a un niño que andaba por ahí jugando, ¿qué haría si se estuviera por morir? Y el niño lo mira, y dice, bueno padre, yo iría a la capilla a rezar. Muy bien esa respuesta. Camina un poco más, y encuentra otro, y le pregunta, ¿qué haría si dijo, padre, yo me confesaría? Y le pregunta a otro más después que estaba ahí jugando, y lo mira, y el niño dice, yo seguiría jugando, padre. Y esa respuesta, que no parece la más piadosa, es de Santo Domingo Sabio. ¿Por qué? Porque él ya había rezado seguramente, se había confesado, y bueno, en el momento del recreo, y en el recreo la voluntad de Dios es que él juegue, un niño estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba listo para partir. Eso es lo que tienen todas estas cosas que parecen terroríficas, pensar en la muerte, pensar en vivir como si estuviera por morir, es que al contrario, trae mucha libertad de espíritu, mucha alegría. Y dice, bueno, si este es el último día, voy a vivirlo con toda la plenitud, con toda la fuerza, con todas las ganas. ¿Qué tanto me voy a fijar en esto que dicen en mí, que no dicen? Ya se acabó. ¿Y qué tanto me voy a enojar si me dijeron, si no me dijeron, si perdonaron o no perdonaron? ¿No? Esa es la idea, vivir con esa libertad de espíritu de los santos, como si en cada momento estuviera Dios por llamarme. Y así entonces la muerte se vive de otro modo, se espera de otro modo. El beato Pierre Giorgio Frassati decía que el día de su muerte para él iba a ser el más feliz de su vida. Imagínense cómo se puede encarar entonces con un espíritu tan grande de fe ese momento, ese gran momento, el momento de partida. Hacer buenas obras, pensar en la muerte y vivir como si estuviéramos por morir. Se cuenta la vida de un religioso que, ante un malestar muy grande, lo llevan al médico. Y el médico lo analiza un poco y dice, padre o hermano, es muy improbable que esté cerca su muerte. Y el religioso dijo, por fin padre, por fin doctor, hace años que vivo como si este día fuera el último. Y al fin este día llegó. Realmente esa sabiduría de vivir a pleno. ¿De vivir a pleno por qué? Porque me estoy por morir en cualquier momento. No es vivir asustados. Al contrario, es vivir con fe, vivir como el Señor nos manda. Vivir con la vida, con los ojos puestos en la eternidad. Es una gran mentira aquello de que la religión es el opio de los pueblos. Porque cuando una persona vive con los ojos en la eternidad, hace muchas más cosas aquí en el mundo. San Juan Pablo II, que tan poco dormía. Cuando iba a Castel Gandolfo, que es el lugar donde él tenía las vacaciones, toda la gente que iba con él, los que lo atendían, bueno, el día que se levantara más tarde, y él decía, no, ya vamos a descansar en la eternidad. Es la eternidad que nos llama la que produce movimiento en el tiempo. Los santos han hecho muchísimas obras, pero no solamente obras espirituales, que son las más importantes de ayudar a los demás a irse al cielo, que es lo más importante, por lejos, salvar el alma, sino también obras aquí, en la tierra, aquí en el mundo. Los hospitales son obras de la iglesia. Bueno, y cada uno de ustedes conocerán vidas de santos, que cuántas cosas buenas han hecho, incluso materialmente hablando, por tener esa visión. Y si hoy en día hay tanta pobreza y demás, en muchos casos es porque hay corrupción en la política y demás, y hay robos, y todo eso es porque no se vive con ojos en la eternidad. La vida aquí en la tierra sería mucho mejor. Si viviéramos más esta fe de que nos vamos a morir. Tenemos que vivir entonces en gracia de Dios, esperando ese momento, y con una fe tan grande que nos llegue a hacer pensar y vivir de que preferimos morir antes que pecar. Y la muerte no es la muerte en realidad. La muerte con mayúsculas es el pecado que nos puede producir la muerte eterna. Hay que tener el valor de decir lo que le dijo la madre de San Luis Rey de Francia a su hijo. Prefiero verte muerto antes que cometas un solo pecado mortal. Y Santa Rita prefirió que sus hijos se murieran antes que vengaran la muerte de su padre. Eso es tener fe. Eso es ver la muerte con ojos de fe. Más vale que estén muertos con todo el dolor que puede tener una madre, a no que se muera su alma por el pecado y que ofendan a Dios, y que crucifican a Cristo y que se arriesguen a perder la vida eterna. Así como en Adán hemos muerto todos, así también en Cristo hemos sido vivificados. Dice San Pablo en la Carta de los Corintios, capítulo 15, versículos 22. Viviendo la muerte con esta fe, también se le pierde el miedo, porque Cristo ha vencido la muerte y en Cristo hemos sido vivificados. Si morimos con Cristo en el bautismo, si morimos con Cristo por morir en las pasiones desordenadas, el egoísmo, etc., tenemos esa fe de que vamos a revivir con Él eternamente. Es decir, si vivimos como si tuviéramos por morir muertos al mundo, la muerte se transforma incluso en algo esperado, en algo deseado. Termino con una oración hermosa de San Alfonso María de Ligorio a María Santísima. María, dulce refugio de los pecadores, cuando mi alma esté para dejar este mundo, Madre mía, por el dolor que sentiste asistiendo vuestro Hijo que moría en la cruz, asísteme también con tu misericordia. Arroja lejos de mí a los enemigos infernales y ven a recibir mi alma y presentarla al Juez Eterno. No me abandones, Reina mía. Tú, después de Jesús, has de ser quien me reconforte en aquel trance. Ruega a tu amado Hijo que me conceda por su bondad morir abrazado a sus pies y entregar mi alma dentro de sus santas llagas, diciendo, Jesús y María, os doy el corazón y el alma. Encomendémonos mucho a ella, a nuestra Madre. Pidámosle que sea su rostro el que nos encuentre al partir de este mundo, que junto con ella seamos presentados al Señor, junto con esta Madre de Misericordia. Pidámosle también a San José, que es llamado Patrono de la Buena Muerte. San José, Patrono de la Buena Muerte, ruega por nosotros esa hermosa advocación, que como murió en los brazos de Jesús y de María, que nos ayude también él a tener una santa muerte, que sea un paso a la vida eterna, un paso a los brazos de Jesús. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Gracias por ver el video.